La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió este jueves de manera parcial el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep en contra de varias instituciones del Estado, por considerar que existe un monopolio en el sector transporte. Marisol Mendoza nos cuenta sobre las reacciones que provocó este fallo. Buenas tardes, Marisol, adelante. Gracias, efectivamente. Tras la lectura de la sentencia en un ambiente cargado de tensión y un espacio evidentemente pequeño, el presidente de la Federación de Transporte, la nueva opción, Juan Uvieres, sufrió un desmayo por lo que debió ser sacado de emergencia del lugar. Ya a las afueras de este tribunal, Uvieres volvió a desmayarse dentro del vehículo en el cual fue trasladado a un centro de salud no especificado. Juan, Juan, tiene que ir a médico, Juan, llévalo a médico. ¡Una base de gato! ¡Quieren saquear el país! ¡Una base de saqueadores! ¡Eso es lo que yo sé! En las afueras del tribunal había decenas de personas vociferando consignas, mientras que en el lugar apostados la Policía Nacional mantenía la seguridad y el orden. El presidente de Conatra dijo que analizará a fondo la sentencia para determinar su impacto en el sector. Este es un plan que se lo hubiera hecho, una componente a gobierno con él para la destrucción del sector, porque el gobierno no tiene nada en la mano para resolver problemas de transporte. Mientras que el abogado Ángel Locuar y también el abogado David Ruiz hicieron sus pronunciamientos en torno al fallo. La sentencia es un disparate, pero en cuanto a lo que pedía el Conep de disolver los sindicatos, el tribunal se lo rechazó. Solamente una sentencia que fue redatada en una oficina, en un despacho del Consejo Nacional de la Empresa Privada, para venir a leerla aquí, puede hacer posible lo que hoy una realidad, un fallo insostenible. La decisión contempla el pago de 5 mil pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia. El tribunal también ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional dar seguridad a los usuarios del transporte. Marisol Mendoza, Telefuturo. Gracias Marisol.